San Puez, rodeado de ganadería y agricultura, pero también de un inmenso colorido de artesanías hechas con manos nobles, sensitivas y sencillas, creando un cielo lleno de colores. San Puez, folclor, arte y belleza. San Puez, un municipio colombiano del departamento de Sucre, ubicado en la subregión de La Sabana, a 17 kilómetros de la capital Cincelejo, una población perteneciente al pueblo Zenú, reconocido por ser uno de los principales centros de elaboración del sombrero volteado, símbolo cultural de Colombia y por la celebración del reinado nacional del sombrero volteado. Este hermoso municipio fue fundado el 27 de noviembre de 1610 por el encomendero español Alonso de Padilla Costa. Fue elevado a categoría de resguardo indígena y luego a municipio en el año de 1921. Actualmente es uno de los municipios más prósperos de Sucre, con más de 47 mil habitantes, donde sus principales actividades económicas son las agropecuarias y las artesanías, pues en el municipio se fabrica toda clase de artesanías hechas en madera, caña flecha, hilo y cuero. Dentro de los lugares de interés que tiene Sampués, están las artesanías sobre la carretera troncal de Occidente. Resaltamos aquí la importancia de entrar a las artesanías y disfrutar del arte que realizan los artesanos. Ellos están en la disposición de atenderlos con todo el corazón. En Sampués también está el resguardo indígena y el cabildo menor de Escobararriba. Un dato interesante, Sampués tiene uno de los medios de transporte más organizados y confortables del departamento de Sucre. En Sampués, los niños nacen con habilidades artesanales heredadas de generaciones. Una habilidad que crece y se desarrolla, que se expresa en cada rincón, en cada lugar. Artistas que no alcanzaríamos a nombrar, pero a través de este medio queremos honrar a ellos y a todos los emprendedores que día a día se forjan para mejorar su destino. Y agradecemos a Dios por Sampués, porque a través de él podemos mostrar que Sucre es un tesoro de belleza sin igual. En Viajando con Esteban, siempre mostrando lo bueno de nuestra región.